¡Suscríbete al canal! Nos encontramos frente a las costas de la comunidad de Campos, aquí frente a la termoeléctrica como pueden apreciar y bueno, estos delfines que están luciéndose para todos nosotros. Vean nada más qué chulada, qué espectáculo de la madre naturaleza que podemos disfrutarlo aquí a unos minutitos del puerto de Manzanillo. Vean nada más este pequeño delfín cómo da un salto tremendo. Miren, se está luciendo para todos nosotros. Quiere que la gente que ve Noticias Manzanillo disfrute de este espectáculo hermosísimo en las costas del Pacífico Mexicano, aquí en el puerto de Manzanillo. Le decía a usted que puede disfrutar de todo esto a través de los prestadores de servicios turísticos que hay en el puerto de Manzanillo y en la Costa Alegre. Solamente usted tiene que decirles, oye, queremos ir a conocer, queremos ir a pasear a bordo de una de estas embarcaciones turísticas. Le cobran baratísimo. Usted puede venir con toda la familia, con todos los amigos a disfrutar de un día maravilloso en este precioso mar y vean nada más la chulada de espectáculo que estamos presenciando. Por supuesto, aquí a través de Noticias Manzanillo se los llevamos a todos ustedes como agradecimiento por seguirnos. Por supuesto, le estaremos llevando esta serie de videos que muestran las bellezas que tiene el puerto de Manzanillo, el estado de Colima y, por supuesto, la Costa Alegre. Esto es algo que se vive en nuestro hermoso Manzanillo. Para Noticias Manzanillo, reportó Alan Soberano.